¡Oh yeah! ¡Yeah! 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 ¡Miré a la izquierda! En estos trailers te anotas para carreras del festival. Cuando veas uno, detén tu coche afuera para registrarte en el evento. Ha llegado a su destino. Estás en las rondas de Horizons. Tendrás que llegar entre los tres primeros para clasificar y obtener tu primer pulsera. ¡Suerte! ¡Oh yeah! Si quieres desactivar las ayudas o aumentar la habilidad de tus oponentes, usa el menú dificultad. ¡Oye! ¡Ganarás dinero si lo haces! ¡Inténtalo! ¡Ganarás dinero! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.